¿Cuáles son los casos de síndrome coronario agudo? Este seminario lo daremos dos personas, yo soy Pablo Avanzas del Hospital Universitario Central de Asturias y la otra persona que lo dará mañana será José Luis Ferrairo del Hospital de Belviche. Como habéis visto en la documentación que se ha entregado, tenemos claro que los nuevos fármacos antiagregantes suponen un avance importante en el tratamiento de los síndromes coronarios agudos. ¿Por qué? Pues como nos ha comentado Marrugat, existen hasta 115.000 pacientes que van a tener un síndrome coronario agudo, de los cuales un 25% va a fallecer antes de que llegue al hospital. Y de los que llegan al hospital, en torno a un 5 o un 10%, 10,8 o 11%, pues también van a tener un pronóstico malo en cuanto a mortalidad. O sea que tenemos mucha capacidad de mejora extra hospitalario, que es donde estamos estancados porque disminuir la mortalidad es difícil. Y luego intra hospitalario, pues es verdad que los tratamientos se han depurado mucho, pero todavía tenemos posibilidad de mejora. Entonces, las actuales guías de práctica clínica, como hemos visto, de la Sociedad Europea de Cardiología, pues recomiendan su uso como siguiente antiagregante, aparte de la aspirina, en todo síndrome coronario agudo. Entonces, el objetivo de este seminario es revisar tres casos clínicos en los que vamos a dar distintas posibilidades terapéuticas en pacientes con distintas características y mediante un sistema de votación, pues iremos poniendo preguntas y os iré diciendo que votéis la opción que os parezca que es la más adecuada. Y luego lo que haremos es discutir un poco todas las opciones y ver cuál es la opción correcta y qué posibilidades de tratamiento hay. La votación, tenéis que guiaros estrictamente por lo que son las guías de práctica clínica, ¿vale? O sea, que no os despiste el que sea diabético, el que no, el que tal, no, esto es según están planteadas para contestar según lo que nos ponen las guías de práctica clínica que debemos hacer, ¿vale? Entonces, haremos la votación, veremos el resultado y discutiremos las posibilidades de tratamiento, ¿vale? Entonces, yo os iré diciendo cuando podéis votar e iremos viendo. Entonces, el primer caso clínico se trata de un varón de 70 años que es hipertenso, que es fumador, que no tiene ningún antecedente personal de interés salvo estos dos factores de riesgo y acude a urgencias por un dolor torácico típico, ¿no? En urgencia se diagnostica de un infarto lateral y se administra aspirina y heparina sódica, ¿vale? A continuación se activa el código corazón para hacerle una angioplastia primaria, ¿no? Yo creo que es importante que nos fijemos siempre en los tratamientos que se administran antes de llegar a hemodinámica, ¿por qué? Pues porque también nos va a condicionar de alguna forma el tipo de antiagregante, ¿vale? Por los diseños de los estudios. Entonces, cuando llegamos a hemodinámica, pues lo que vemos es, bueno, no veis nada porque está muy claro, pero, pues... Aquí, esto es el catéter, esto es la arteria circunfleja, que es la que riega la cara lateral del corazón y aquí, pues como veis, hay un trombo, un coágulo ahí que ocluye todo el flujo de la arteria, ¿vale? O sea, es un infarto agudo en miocardio con elevación del segmento ST por oclusión de la arteria circunfleja, ¿vale? Lo que se hace es que se pasa una guía de angioplastia, que como sabéis, pues es como un alambre muy fino y sobre esa guía, pues se usan o bien se dilatan antes con balón y luego se ponen el STEN o se ponen el STEN directamente, ¿vale? Entonces, el resultado final es este, ya con el STEN puesto, ya vemos el flujo distal de la arteria. Entonces, en este contexto, vamos a ver un poco la primera pregunta, os voy a leer la pregunta y las posibilidades que tenemos. Entonces, si en su hospital tiene disponibles todos los antiagregantes, es decir, que tengamos clopidogrel, tengamos prasugrel, y tengamos tricagrelor, ¿qué tratamiento antiagregante administraría? Lo dejaríamos una opción solo con aspirina, otra opción es darle aspirina y darle clopidogrel siguiendo con carga y seguir con 75 miligramos diarios, dejar la aspirina, poner aspirina y prasugrel, o poner aspirina y tricagrelor, os parece que tanto 3 como 4 pueden ser correctas, ¿vale? Os recuerdo que había llegado al hospital, se le había puesto aspirina y se le había puesto heparina, ¿vale? Sí, sí, guías europeas, buena precisión, guías europeas de cardiología, que son las que avala la Sociedad Española de Cardiología, ¿vale? Entonces, ¿podéis ir votando, por favor? Síndrome coronario agudo de CAR lateral, que se le administra aspirina y heparina. ¿Alguien más se anima a votar? Cortamos, vale. Bueno, entonces, la respuesta correcta, en este caso, con la información que tenemos del caso, sería inicialmente la 5, ¿vale? O sea, se podía administrar tanto prasugrel como ticagrelor, ¿vale? Ahora veremos un poco el porqué. Solo aspirina, yo creo que nos ha quedado claro, ¿no?, que hay que administrar otro antiagregante, ¿vale? Entonces, tenemos clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Aspirina y clopidogrel podría ser una opción, pero las guías, como hemos visto en la charla de Chema de la Torre, ¿no?, aconsejan poner uno de los nuevos antiagregantes, ¿vale? Entonces, tenemos los dos antiagregantes, ticagrelor y prasugrel. Inicialmente, si no tenemos contraindicación para prasugrel, se podría poner prasugrel, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le ha administrado tampoco clopidogrel antes, ¿no? O sea, seguiríamos un poco el diseño del estudio, ¿vale? Y la otra opción sería aspirina y ticagrelor. Por eso, 3 y 4 son correctas, ¿vale? Vale, pasamos. Entonces, tampoco os quiero agobiar con mucha diapositiva, pero un poco las claves de esta respuesta son, pues, que las guías recomiendan ticagrelor o prasugrel sobre clopidogrel. Descartaríamos solo aspirina y aspirina con clopidogrel. Y luego tendríamos los dos estudios que ya sé que estáis bombardeados de las diapositivas, ¿eh? Entonces, aquí sí que me gustaría comentar que, como veis, siempre estamos dando vueltas a dos estudios. Eso es lo que tenemos, ¿no? Que es los dos estudios que han sentado las indicaciones. Y yo creo que es muy importante ser conscientes que estos estudios no los podemos comparar o no debemos compararlos. ¿Por qué? Porque cada uno se hizo en un contexto concreto, se hizo en un tiempo concreto y con una metodología concreta. Y, de hecho, no sería lógico, como vimos antes con, creo que fue Chema de la Torre, que los eventos en el brazo de clopidogrel son muy distintos en los dos estudios. Y esto nos hace ver que son pacientes de distinto perfil de riesgo, ¿no? Porque es el mismo fármaco, ¿vale? Entonces, tanto porque el planteamiento es distinto, un estudio permite dar clopidogrel antes, otro no, Bueno, pues, la metodología es distinta y se hicieron en un tiempo distinto, pues no se deberían de comparar, ¿vale? Pero sí que podemos analizar un poco los datos, ¿no? Estas son las famosas curvas del objetivo primario, que es un combinado de muerte, infarto o ictus. Arriba tenemos el tritón, abajo tenemos el plato y el precio que pagamos a que tenga una reducción del objetivo combinado es el sangrado, ¿no? Que esto ya lo hemos visto también antes, ¿vale? Entonces, nos vamos a centrar ahora, que es nuestro caso, en el síndrome coronel agudo con elevación del ST que se le hace a angioplastia primaria, ¿vale? Que, como sabéis, son dos subestudios distintos, ¿eh? Tampoco quiero agobiaros con las diapositivas porque esto está visto, ¿no? Tenemos un brazo del tritón que tiene la angioplastia primaria y la angioplastia secundaria, ¿vale? Lo que se hace en la mayoría de hospitales de España es la angioplastia primaria, o sea, es la reperfusión en las primeras 12 horas, ¿eh? O sea, esto que se hizo aquí de la secundaria, ahí hay incluso metidos fibinolisis, rescates, o sea, es algo que está un poco fuera de lo que se hace habitualmente y que además fue lo que le dio la significación en el endpoint a este estudio, ¿vale? O sea, la P en reducción del endpoint combinado fue a costa de este subgrupo, de la angioplastia secundaria, ¿vale? Y luego tenemos el plato que, bueno, pues un poco con un diseño distinto, se permitía clópido de relantes, ¿no? Se randomizaban los pacientes y aquí está cogido su grupo con elevación del ST, ¿vale? Entonces, como comentamos, el tratamiento previo al realizar el cateterismo estaba permitido en el tritón, en este brazo de tratamiento, y como veis, pues estos son los resultados del endpoint combinado de los dos estudios, ¿vale? Entonces, tenemos que el tritón hay una diferencia con una P de 0.02 a los 15 meses y en el plato tenemos una diferencia de 0.07 a los 12 meses, ¿vale? En el tritón, un poco lo que pasó fue que lo que es a costa de reducciones de infarto, ¿vale? Y el plato está rozando la significación en infarto y en mortalidad, ¿no? Que yo creo que es un elemento diferenciador, como hemos visto en las presentaciones previas, que el Ticagalor, pues es un fármaco que ha demostrado beneficio en reducción de mortalidad, ¿no? Después de la aspirina, pues ha sido un avance muy, muy importante. Luego veremos en qué subgrupos y, bueno, lo veremos un poquitín, ¿vale? Entonces, segunda pregunta del mismo caso, ¿vale? Si este paciente tuviese un antecedente de ictus, ¿qué tratamiento antiagraante administraría, no? Entonces, tenemos solo aspirina, van a ser todas idénticas las preguntas, ¿eh? ¿Vale? Aspirina y clópido grel, aspirina y prasugrel, aspirina y ticagalor o 3 y 4 son correctas, ¿vale? Entonces, podéis, no, ahora podéis empezar a votar. Esta ya vais más rápido, ¿eh? 65, pasamos ya de la vez anterior, 66. Vale, Eric, sí. Bueno, entonces el 80%, ¿no? Predominantemente habéis contestado aspirina y ticagalor. Bueno, esto un poco se deduce de las charlas previas y de lo que hemos comentado ya, ¿no? Solo aspirina ya sabemos que no puede ser, aspirina y clópido grel es una opción, ¿vale? Pero si tenemos alguna de las otras dos opciones, pues deberíamos de plantearlo. Entonces, de las dos opciones, pues para eso le está contraindicado en antecedentes de ictus, pues sería aspirina y ticagalor, ¿vale? Esta es la diapositiva que vimos antes y, pues como veis, en los pacientes que tienen un ictus previo del tipo que sea, pues el fármaco no se debe administrar y está contraindicado, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones de los fármacos? Pues esto también se vio antes, entonces en Parasolol tenemos la historia de ictus y AIT, la hemorragia patológica activa, la insuficiencia hepática grave y, obviamente, hipersensibilidad al fármaco. Y luego ticagalor también tiene sus contraindicaciones, que son la hemorragia intracranial, la insuficiencia hepática, la hipersensibilidad y la hemorragia patológica activa, ¿vale? Entonces, en concreto con ticagalor, en el subestudio de pacientes que tuvieron un ictus previo, pues lo que se vio es que en pacientes con ictus, primero que tenían una mortalidad superior al que no había tenido ictus y, además, era un grupo que se beneficiaba especialmente de tratamiento con el fármaco, porque veis la reducción, estamos hablando de reducción en mortalidad, fijaros, ¿no? Es reducción de mortalidad en dos grupos, los que tuvieron ictus y los que no tuvieron ictus. Entonces, los que tuvieron ictus tienen globalmente más eventos los dos brazos, más muerte, pero se reduce considerablemente con el tratamiento con ticagalor, ¿vale? Esto es un punto importante y os recuerdo que estamos hablando de mortalidad. Bueno, entonces, seguimos liando un poco más el caso. Entonces, os recuerdo, infarto lateral, se le administra aspirina, se le administra heparina. Si se le hubiese administrado clopidogrel en urgencias, ¿qué tratamiento antiagregante administraría? Nuevamente tenemos solo aspirina, aspirina y clopidogrel, aspirina y prasugrel, aspirina y ticagalor, o tres y cuatro son correctas, ¿vale? Sin ictus. Sin ictus, sí. O sea, imaginaros que le damos en urgencias aspirina, heparina y clopidogrel. A ver si estamos dando vueltas un poco a lo mismo. Bueno, entonces, hay un grupo, hay dos respuestas predominantes, ¿no? Una que es la que hemos considerado correcta, que es aspirinética agreglor, y luego hay otra que ha tenido bastante aceptación, que es, tres y cuatro son correctas, que serían aspirina y prasugrel o aspirinética agreglor, ¿vale? Si se le ha administrado clopidogrel en urgencias, el diseño del estudio del tritón no permitía administrar clopidogrel, ¿vale? O sea, que si le damos clopidogrel, las dos opciones que tenemos, la opción que tenemos es ticagalor. Salvo que tenga, luego hay otro asunto que no estamos hablando, que es que a lo mejor tenga, que a lo mejor sea un paciente que tenga un riesgo hemorrágico muy alto, ¿no? Y diga, bueno, pues lo dejo con clopidogrel, que no lo estamos considerando. Estamos considerando un tratamiento sobre las guías sin considerar que tenga un riesgo hemorrágico alto, ¿eh? Que este es otro punto. Pero si se le administra clopidogrel, el switch este que en algún momento... Por eso os decía que vamos por las guías, ¿no? Porque este caso en concreto, Chema de la Torre ha dicho que ellos hacían el switch, ¿no? Yo estaba aquí arriba, pero me ha parecido oír que hacían el switch, ¿no? Esto está fuera de guías, ¿eh? O sea, otra cosa es... Por eso os decía que los casos están hechos acorde a las guías, ¿vale? Hay datos de seguridad, ¿no? Pasamos la siguiente. Hay datos de seguridad del switch que se pueden ver en el trilogy y en el triplet, ¿vale? Pero el diseño original no era ese y es el que han adoptado las guías, ¿vale? Esto es importante porque, como veis, hay ciertos laboratorios que en los protocolos pues está metido el switch, pero esto está fuera de guías, ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta del mismo paciente es si le hemos puesto un estén recubierto, ¿cuánto tiempo mantenemos la doble anteagregación? ¿Un mes, tres meses, seis meses, nueve meses o un año? Síndrome coronario agudo que se le pone un estén recubierto. Vale, Eric. Entonces sería un año, ¿no? Bueno, es verdad que nueve, doce meses, ¿eh? Nueve, doce meses es lo que se baraja. Hemos dado como buena un año, luego veremos las guías, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente pregunta que es... ¿Y si pasamos a la siguiente, Eric? Ah, sí, perdona, sí. Ah, sí, sí. Si el estén es no recubierto, o sea, antes era estén recubierto. Si el estén no recubierto, ¿cuánto tiempo mantenemos la doble anteagregación? O sea, imaginaos que el estén que le pusimos era no recubierto. Igual, menos... La clave es que síndrome coronario agudo. Vale. Bueno, entonces... Ha habido una respuesta, aparte de la que hemos dado correcta, que veremos en las guías, una respuesta que es con una frecuencia bastante alta, 25%, que habéis puesto un mes, ¿no? Por eso os digo que la clave era síndrome coronario agudo. Como es un síndrome coronario agudo, solo por haber tenido un síndrome coronario agudo, la duración de la doble anteagregación es nueve meses o un año, más un año en las guías, como veremos, ¿vale? El que se le haya puesto un estén no recubierto, si es síndrome coronario agudo, tiene que ser un año. Otra cosa es que sea una angioplastia programada, un paciente con una angina estable y se le ponga un estén no recubierto. Entonces sí que el tiempo no tiene que ser un año, ¿vale? Pero esto es importante, síndrome coronario agudo, un año, independientemente de lo que se le ponga y lo que se le haga. O sea, es un año. Quiero decir que estamos hablando de guías y en las guías una cosa fundamental es hablar también del nivel de evidencia que tienen las guías en algunas cosas que estamos diciendo. Ahora lo veremos, sí, sí. Disculpa, Jorge. Entonces, ¿para qué es el primero que tiene relación de si demoramos un recubierto o no para acortar? Esa es la siguiente pregunta. Sí, sí. Bueno, entonces, preguntabais por el nivel de evidencia, ¿no? Entonces, voy a acercarme aquí que casi ni lo leo. Está indicado el tratamiento indefinido con aspirina, esto no merece la pena que nos paremos. En intolerante es clopidogrel. Entonces, se recomienda la doble antiagregación plaquetaria con una combinación de aspirina y prasugrel o aspirina y ticaguerlor, más que aspirina y clopidogrel en pacientes tratados con ICP, ¿vale? Entonces, la doble antiagregación plaquetaria debe prolongarse hasta 12 meses después de un infarto con elevación del ST con un mínimo estricto de un mes para pacientes portadores de ST convencional y seis meses para pacientes portadores de un ST farmacoactivo, pero veis con una evidencia 2B, ¿vale? Lo importante es que un año es una clase de recomendación 1 con un nivel de evidencia C, ¿vale? Luego están las particularidades, que es que si el paciente, una vez puesto, ¿no?, que el paciente se va a operar, que si no me acordé que tenía fibrilación auricular y te la encuentras, ¿no?, con el ST recubierto puesto y con una fibrilación auricular. Y cuando le vas a dar alta, ¿qué hago, no? Aspirina, tengo necesidad de anticoagulación y de doble antiagregación, ¿vale? Entonces, esto luego veremos algún dato de la anticoagulación, ¿vale? Entonces, en relación a este punto, de cuánto tiempo hay que mantener la doble antiagregación, pues como hemos visto en los dos estudios, hay un beneficio a lo largo del tiempo y en el caso del ticarlor, pues como veis, las curvas, ¿no?, van separándose a lo largo del tiempo, ¿no? O sea que, como veis, empieza más o menos en el primer mes, empiezan a separarse llamativamente y, bueno, pues no son paralelas como pasa con el tritón, ¿vale? Pero ambos fármacos tienen un beneficio claro continuado con el paso del tiempo. En cuanto a la frecuencia actual de la trombosis de un STEN, pues con los nuevos STEN recubiertos, que son los dos que están en la derecha, la incidencia de STEN, perdón, de trombosis del STEN definitiva sería en torno a un 0,5, un 1,3% dependiendo del tipo de STEN, o sea que estamos hablando de porcentajes bajos. Y el porcentaje de restenosis, que esto muchas veces no os lo preguntáis, pues con un STEN recubierto anda en torno, entre un 5 y un 6%, más o menos, ¿eh? Esto a los dos años, ¿vale? TLR es revascularización de la lesión, ¿vale? Entonces, un poco como resumen de todo el caso, pues se recomienda administrar un fármaco antigarante nuevo, que puede ser o tigaglor o prasugrel en casos de pacientes que no han tomado clopidogrel, si no hay historia previa de ictus o edad más de 75 años no se debe dar prasugrel, ¿vale? O sea, como veis, esto resume un poco el caso. Entonces, antes de pasar al otro caso, ¿queréis preguntar algo relacionado con él? Venga, segundo caso, mujer de 60 años, hipertensa con hipercolesterolemia, avisa 061 por dolor torácico y lo que tiene es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST de cara anterior. En urgencia se le da aspirina, clopidogrel y enoxaparina. Y se programa para hacer un cateterismo en 24 horas, ¿vale? O sea, cambiamos de espectro sin elevación del ST y se le da aspirina, clopi y enoxaparina. Se programa cateterismo, se hace el cateterismo y lo que tiene es una lesión, una rotura de una placa casi subtotal, ¿no? En la desteneta anterior media, que es ahí. Entonces, lo que se hace, igual que en el otro caso, pues se le pone un ST. Ahora viene la famosa preguntita con las mismas opciones, ¿vale? Hemos quedado que se le había dado a Diro, enoxaparina y clopidogrel. Si el hospital tiene todos los antiagregantes, o sea, estamos igual, pero con el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Solo aspirina, aspirina y clopidogrel, aspirina y prasu, aspirina y tica o se puede utilizar cualquiera de las anteriores pautas. Hombre, por descarte, ya descartamos unas cuantas, ¿no? Por lo que ya hemos visto. Bueno, entonces, cualquiera de las anteriores lo descartaríamos porque incluye solo aspirina. ¿Vale? Incluye solo aspirina, ¿no? Aspirina y clopidogrel sería una opción, pero siempre las leyes nos aconsejan que si es posible meter uno de los nuevos, meter uno de los nuevos. Y en este caso, como no conocemos la anatomía coronaria, ahora que la hemos visto, pero cuando llegó a urgencias y se pautó el tratamiento, no se conoció la anatomía coronaria y se puso clopidogrel. Entonces, de esa forma, pues cerramos la indicación de prasu-grel, ¿no? Como veremos después, ¿vale? El prasu-grel estaría indicado si llega sin clopidogrel, si conocemos la anatomía coronaria y si se le va a hacer una angioplastia, ¿vale? Las tres condiciones. Vale, ¿pasamos? Entonces, como comentaron antes, ¿no? Ticadarro lo que tiene es una indicación, ¿os acordáis el collar que puso Ruiz Nodar, no? Tiene una indicación de todo el espectro del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. ¿Por qué? Porque se puede dar, independientemente de que se haya dado clopidogrel o no, de que se haya angioplastia o no, y de todos los pacientes con riesgo isquémico moderado alto, independientemente de lo que se vaya a hacer, incluyendo aquellos que se han dado clopidogrel. Sin embargo, prasu-grel tiene que ser que no se le haya dado clopidogrel, que se sepa la anatomía coronaria y que se le vaya a hacer una angioplastia. Ya sé que son muchas cosas, pero al hacer los protocolos, pues hay que ver un poco qué hacemos en cada caso, ¿no? Entonces, esto es una indicación muchísimo más restringida, ¿vale? Entonces, para no cerrar el prasu-grel, pues vamos a ver, si no se le hubiese administrado clopidogrel y la paciente fuese diabética, ¿qué tratamiento antiagravante administraría? O sea, ¿no se le ha dado clopidogrel? Vais a acabar de la preguntita, ¿eh? Hasta entonces, ¿qué tratamiento se le administraría? A ver. Guías, ¿eh? Vale. Vale, entonces. Si no se le administra clopidogrel, llega a la sala de hemodinámica y le pones un stent, cumples las premisas, ¿no? O sea, ya conozco la anatomía coronaria, sé que le voy a poner un stent, no se le ha administrado clopidogrel, ¿no? Y encima es diabético, ¿no? O sea, el mayor beneficio, uno del contexto donde Prasuer ha demostrado pues un beneficio importante es en pacientes diabéticos, pero que no se haya dado clopidogrel y que se sepa la anatomía coronaria y que se va a poner un stent, que es el caso, ¿vale? Pero también se podría dar Ticagarlor, ¿no? Según las guías. O sea, no es excluyente. Ticagarlor cubre todo el espectro, ¿vale? Eso es un poco la clave. Entonces, si vamos a ver los subestudios, si vamos a ver los resultados en pacientes diabéticos, pues con Prasugrel el beneficio es un beneficio claro, ¿no? Y con Ticagarlor y clopidogrel pues también hay beneficio, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este contexto se podrían administrar los tres, pero si cumples las condiciones que hablamos, pues podrías administrar uno u otro en función de las características del paciente, ¿vale? Siguiente. Si no se le administra el clopidogrel y tuviese insuficiencia renal, ¿cambiaría en algo? ¿Qué os parece? Una cosa es las guías y otra lo que hemos visto, ¿vale? Bueno, esta, sí, esto es botar. Entonces, aquí... Vale. Tres y cuatro... Está... Está haciéndome ella la pregunta, ¿eh? Por eso os digo que... Todos, todos se nos ha venido a la cabeza que... Las dos diapositivas que tenemos a continuación, que cuanto mayor deterioro de la función renal, mayor beneficio de Ticagarlor, ¿vale? Pero, en este contexto que conocemos la anatomía coronaria, conocemos todo, ¿no? Podríamos utilizar teóricamente cualquiera de los dos. Otra cosa es que luego digas, bueno, pues en mi hospital, cuando ya sé que tiene insuficiencia renal, pues prefiero poner Ticagarlor, ¿vale? Pero esto no significa que no puedas usarlo. El análisis por subgrupos hay que tener cuidado, porque estos estudios no están diseñados específicamente para ver qué pasa en un paciente con insuficiencia renal, ¿no? Lo que pasa es que se ha visto que el paciente con insuficiencia renal tiene un beneficio aparente, muy importante, con Ticagarlor, pero no significa que no se pueda usar el otro. ¿Entendéis, no? O sea, tenéis que ver la indicación clara de cuándo se puede usar uno y cuándo se puede usar otro. Entonces, estas son las dos diapositivas que vimos antes, ¿vale? Sobre todo esta, ¿no? En el que cuanto mayor es el deterioro de la función renal, mayor es el beneficio de Ticagarlor, ¿vale? Entonces, imaginad que el stent, que es algo que se ha comentado también, hubiese quedado un stent, pues, mal apuesto, con una imagen un poco rara, vaso pequeño, o sea, que el riesgo de trombosis del stent, pues, pueda ser alto, y digas tú, bueno, solo con clopidogrel, no tal, por indicación, tengo que poner alguno de los nuevos, ¿qué os parece? ¿Qué tratamiento antiagregante administraríais? ¿Aspirina y prasugrel, aspirinética y galor, o las dos son correctas? A ver. Vale. Entonces, aquí, aquí ha pasado lo mismo, ha pasado lo mismo que con la insuficiencia renal, ¿vale? Como hemos, o sea, el que administrando prasugrel hayamos visto que hay un destenso en la trombosis del stent de un 50%, no significa, como veremos en la diapositiva, que el otro fármaco no valga, o sea, estás dentro de las guías. Otra cosa es que, en este contexto, si se cumplen las características, digas tú, bueno, pues, yo prefiero usar prasugrel porque me parece que el beneficio tal, pero siempre que se cumpla, yo creo que, o es un poco lo que se ha discutido abajo, ¿no?, que si haces el cambio de clopidogrel a prasugrel, pues, estás haciendo algo que está fuera de guías, ¿no?, que tienes que ser consciente de ello, ¿vale? Entonces, esto es el beneficio de prasugrel en la trombosis del stent, que es una reducción del 50%, pero aquí tenemos los datos de Tikal-Gerlor, ¿no? También tenemos una reducción significativa de la trombosis del stent, ¿vale?, que puede ser la magnitud, aparentemente es un poco más pequeña, pero no podemos, como os digo, no conviene comparar porque no hay un estudio diseñado para comparar estos datos, ¿vale? Entonces, vamos a otro punto que tocabais, que era, si la paciente presentara FA permanente y hubiese que darle anticoagulación, ¿qué tratamiento antiagregante le administraría? O sea, ha llegado la paciente, ha llegado a hemodinámica, se le ha puesto un stent y vemos que tiene, o antes de poner un stent, se ve que tiene fibrilación auricular, ¿no? Entonces, ¿esto cómo va a condicionar el tratamiento antiagregante? El hecho de que requiera anticoagulación. Entonces, tenemos las mismas opciones. Os tenéis que preguntar realmente, ¿tenemos datos para administrar estos fármacos en pacientes que necesitan anticoagulación? Bueno, pues este sería un caso claro, ¿no? Un caso claro de seguir con clopidogrel, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque estos fármacos no han sido estudiados, era un criterio de exclusión en los estudios que el paciente requiriera anticoagulación crónica, ¿vale? Y, de hecho, hay algunos datos, podemos cambiar, Eric. Hay algunos datos, pocos, pero los hay, en los que se ve que cuando añadimos, en el caso de Prasugrel, con muy poquitos pacientes, pero que se dispara el riesgo de hemorragias, ¿vale? O sea, administrando la triple terapia, que sería aspirina, Prasugrel y clopidogrel, se dispara el sangrado, ¿vale? Incluso hay un estudio muy reciente, en el que se ve que no solo se disparan los sangrados, sino que también incluso se disparan los eventos, ¿vale? O sea que la triple terapia hay que tener cuidado. Y el último caso, este es el más cortito y más sencillo, que ya llevamos mucho tiempo, es una mujer de 70 años con dos factores de riesgo, tuvo un síndrome de coronario agudo sin elevación del ST de cara lateral, se le puso un estén, y ahora acude a urgencias por dolor torácico y por otro síndrome de coronario agudo sin elevación del ST de cara lateral, ¿vale? Con criterios de alto riesgo, con troponina y con descenso del ST en toda la cara lateral. Entonces, en urgencias se trata como tal, con aspirina, con clopidogrel y con enoxaparina. Entonces, se programa para hacer el cateterismo en 24 horas, ¿vale? Esto es lo que se hace rutinariamente, ¿no? Entonces, vamos a fijarnos qué es lo que le pasa a la arteria circunfleja e inicialmente lo que vemos es que tiene una lesión muy distal, ¿no? Con un lecho distal muy fino y entonces, pues, lo que se decide es dejarlo con tratamiento médico, ¿no? Porque es un vaso pequeño, el ST en de cara lateral está bien, ¿eh? O sea que es la circunfleja distal e inicialmente, pues, se decide el no hacer ahí ningún tipo de angioplastia. Entonces, si tenemos todos los antiagregantes, le hemos dado clopidogrel, tampoco le hemos dado clopidogrel y qué tratamiento le administraríamos. O sea, es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST que se trata con tratamiento médico, ¿no? O sea, lo único que hemos hecho es hacerle un cateterismo y lo hemos puesto, y lo hemos dejado para tratamiento médico. ¿Qué evidencia tiene? ¿Qué evidencia tenéis que pensar un poco de lo que hemos hablado antes? ¿Qué papel tiene aquí Prasugrel y Ticaglor? Bueno, entonces, en este contexto, ¿no? Con tratamiento médico, la mayor evidencia la tiene Ticaglor, ¿vale? En el caso de Prasugrel, esto se publicó en New England, ¿vale? En el caso de Prasugrel, pues, como veis, en este contexto, el fármaco no fue efectivo para reducción del objetivo primario, ¿vale? Estos son los datos. Y, sin embargo, en el caso de Ticaglor, pues, vamos a ver ahora mismo las gráficas, pues, lo que vemos es que hubo un descenso importante de la mortalidad, ¿no? O sea, es un grupo de pacientes que se benefició del tratamiento igual que el grupo global, ¿vale? O sea, que los pacientes que se trataron con tratamiento médico pues, tuvieron una reducción de mortalidad muy importante con Ticaglor, ¿vale? Un poco acorde a los resultados del estudio principal. Entonces, nada, esto es todo. Si queréis preguntar algo, pues, lo preguntáis aquí o luego, ¿vale? ¡Aplausos! ¡Aplausos!